Buen día hermano o hermana de Dios y Siste V. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, nos dice hoy Jesús en el Evangelio de Lucas. Dice así. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levanta y cierra la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. La pregunta que le lanzan a Jesús tiene toda la miga. Pero él sabe darle la vuelta no para no responder, sino para situar el problema en el justo punto. No se trata de saber cuántos, sino cómo se salvarán. Para eso la clave está en el esfuerzo. Personalmente creo que hemos abandonado un poco este lenguaje, esta manera de comportarnos. Quizá porque vemos que las cosas de Dios están cada vez más vacías y no queremos asustar a los pocos que tenemos. Pero el Señor es claro, la puerta es estrecha. Míralo de esta manera, que hace unos meses me comentó un amigo y que me aclaró y me ayudó bastante. Si el Señor hace la puerta estrecha es para que cuando entremos, al rozarnos con las jambas, nos demos cuenta de que estamos entrando. Las dificultades, los esfuerzos, lo que nos cuesta hacer, es signo de que estamos en el camino, de que estamos en la senda. Qué distinto se ve, ¿verdad? Si en la vida todo nos va bien, si nada nos hace cansarnos, es que no nos estamos tomando como debe ser. La confianza con el Señor nos la ganaremos si al final del día podemos mostrar nuestros brazos doloridos de trabajar y de chocarnos con la puerta. Al entrar nos daremos cuenta de que hay mucha gente en esa mesa del reino, de todas partes. Pero ya no importará el número, sino que descubriremos que el esfuerzo con la gracia han valido la pena. Nos vemos mañana aquí en Dios de Siste V.